Hola amigos de Skabeche, yo soy O'Brien Y yo soy Eddie Y el día de hoy vamos a hacer el tag de las 20 canciones O 20 songs Vamos a hacer una canción y una canción, ¿verdad? Porque si no el video se va a hacer muy bien Una pregunta y una pregunta Sí, pregunta y pregunta Canción y canción, porque es una canción Canción favorita Canción favorita es Tiki Y de O'Brien Como siempre quemando, Eddie Canción favorita es una que se llama Fade, Faded, de Alan Walker ¿Esa es tu canción favorita ahorita? Sí, es muy buena Es lo que dice Eddie, todos no conocemos a sus artistas, pero bueno Canción que más odias Ay, hay muchas, pero... Es Tiki Seguramente todo lo que se ha relacionado Y no se vayan a sentir ofendidos Pero a... Algo de... Alguna canción de ellos, no me gusta En los comentarios Antes era chido, escabeche Es una de Carla Morrison, que se llama... ¿Carla Morrison? Es que ni que así como se llama Luego la escucho y digo, ah, qué triste historia ¿No es una canción que la tenga yo descargada? No, la música de Carla Morrison Es triste, es que... Ok, nos quedamos con esa respuesta, Jairi ¿En qué te recuerda a alguien? Definitivamente es la de Galantis Runaway Me recuerda mucho a este pelmazo de mi izquierda Porque todo el tiempo la pone porque según es su favorita No es cierto Sí, sí es cierto, sí es cierto Ya, no es mi favorita, no escuchaste la primera pregunta Bueno, fue tu favorita en algún momento ¿Tienes que te recuerdo como el piqui? El piqui Ya me recuerda cuando Raya es muy piqui Ya, basta A ver, es la de... Oh, pues la de Galantis El día que estaba bien prendido en Lilicia Hasta que me robaron mi iPhone Si estás viendo esto, maldito Vaya que le tiene rencor a esa ocasión Pero ni modo, así es la vida, Jairi Así es la vida Es una canción de Sin Bandera Y se llama Kilómetros Cántala A varios cientos de kilómetros Aquí va a ser una guitarrita Puede tu voz darme calor igual que el sol Siento como... No sé qué, algo mágico Ay, mágico No, ya toques Fue el video anterior Ya toques, ya Mi corazón Que todo El mundo que ande Forma Sí me la sé Ahí vi Ninguna canción me hace peñar este tronco Este tremendo botecito Este tremendo esqueleto Canción que me voy a bailar Pues cualquier perre que tenga Vaya que me prende Pero di una Pues es que el piqui Ya di una Es que como es tu canción favorita No es mi canción favorita Bueno, el video antes Ya, hace como mucho Me hace bailar Taxi ¿En serio? Sí, como lo bailabas Me lo paro Ok Canción que te ayuda a dormir Cualquiera de Carla Cualquier canción tranquila Así que vaya en el mood romántico Yo le pongo así Canciones para dormir Es que hay una en la aplicación de Spotify Hay una lista de reproducción que es Canciones para dormir Ya le pongo a eso Canción con la que me sientes identificada Me sientes identificada Ya Yo no lo dije Ay, yo ya Ya, el piqui ya Ya no, pasó Canción con la que me sientes identificada 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 ¡Sotel! El piqui El taxi El taxi El taxi lo voy a traer otra vez a juzgo de que no me gusta No, o sea, no es que me guste, pero... Pero es que ya la pusieron hasta... O sea, la ponían en el desayuno, en la comida, en la cena En el brunch En todo el tiempo, entonces... Ya, vomito el taxi No, en los taxis No, en los taxis En los taxis Traían la de Luke Digo... Canción de tu disco favorito Mi disco favorito es el de Bruno Marcel Pero di la canción ¿Pero era Just The Way You Are o no sé? ¿Cómo va? Eh... Buenas y yo en la paz Ok Esa ya Canción que puedes tocar por algún instrumento La siguiente pregunta La siguiente pregunta Porque no se toca ningún instrumento Canción que te gustaría cantar en el público Me gustaría cantar, pues... Pues sí, la de Maroon 5 ¿Payphone? 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 ¿Payphone cómo va? Es que no llegamos a esos agudos Es como... No llegamos a esas notas No, Adam Levine está muy... Está muy... Muy high ¿Dónde quieres que estés? Canción que te gusta para comenzar ¿The Shoot? La de... Es el soundtrack de... Shoot Ah Esa, pero no sé cómo va Pero aquí les dejo un pequeño Deadpool Ok Ahí va Ahí va Ahí lo escuchan Ahora no Canción de tu infancia Aún sigo siendo un infante Jajaja No es cierto Eres un muñote Soy el Niñosaurio Jaque Mate Cuando yo era el niño estaba como las de OV7 Y todo Entonces, ¿Cuál es su favorita? Pues la de... No sé, ni siquiera sé si la cantaban ellos A esa me recuerda Me recuerda a mi infancia Canción que nadie espera que nos guste No se vayan a sorprender Pero le gusta el piki Sí, Erick, ¿Cuál es tu canción favorita? Mientras yo busco mi canción que me da pena Mi canción favorita es... La de sin bandera Ah, esto se repitió Sientes también Sientes también ¿Cómo va? Pero no Tienes que cantarnos algo ahí No, sí, Erick No estoy pensando, Juan Por favor, deleitanos con tu bella voz angelical Oh, yo estaba buscando, Erick Por eso tenías que sacarme Por eso tenías que sacar el aprieto Es la de Rioroma Eres la persona correcta en el momento de equivocarte Definitivamente Rioroma son los hermanos Sí, también Rioroma, ¿Estás viendo esto? Coacheanos 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 en la siguiente voz, México Ni siquiera los invitaron, así Yo qué sé Mientras... Yo estaba pensando Erick Erick ya tuvo su canción, ¿Verdad? Erick tiene su canción favorita A ver, Erick Por quinta canción ¿Cuál es tu canción favorita? Erick Por sexta ocasión Por sexta ocasión Sálvame De Lola Club Sálvame de RBD Sálvame de no sé qué Sálvame de la oscuridad Erick Sí Esa es la canción Mira, si lo vieran a Erick Trae su corbatita y su camisa blanca Aquí les va a aparecer una imagen de RBD Y de Erick No, es Sálvame de Lola Club ¿Qué? Lola Club ¿Qué quieres que suene en mi boda? Quiero que salga en mi boda es la de... La víbora del ama La víbora del ama La víbora del ama Esa canción que siempre suene con la verdad Seguramente será algo muy feliz y algo con que me recuerde Como el piqui Es feliz Te recordamos con esa Unas gorondrinas, ¿no? Así como No sé, si va a ser Esa 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 Para despedir a cualquiera ¿Por qué no bailan su canción favorita antes de...? No, 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 no A ver, ¿tú bailas la también? Ah, ¿y vosotros por qué? Ya baila el piqui para que despidamos con esa No, 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 no ¿Cuál es el piqui? Su canción favorita Pues el piqui Yo solo estoy haciendo lo que Brian hace Y bueno, si les gustó este video denle muchos likes Compártelo en sus redes sociales Muchas gracias a Neshudo que fue que nos salió En este 20 songs Hace como 6 meses Hace como 6 meses Pero ya saben que aquí en Escabeche nos respetamos Pues todo lo reinventamos Vamos a nominar a 3 para que hagan este tag Yo taggeo a... Si a Jake Jake May Jake May Jake May que haga el 20 songs Aquí está Jake May, hazlo hijo Que lo haga con Eric Lindoro Vayan a su Twitter Y le dicen Jake, peliverde Los Escabeche te han taggeado para que hagas el 20 songs Yo quiero taggear a Chris y a Fede Lobo del medio blog Que somos chilangos también Vayan y diganle en sus redes sociales Que están taggeados por EscabecheTV Y Eddie Escabeche Y el último Visito Comunica Visito El Pillo También para que haga su versión del 20 songs Como el guste Como el guste Como el prefiera Como el prefiera Bueno, yo soy Escabeche Yo soy Eddie Nos vemos en el siguiente video Chao Entra X 37 38 40 40 40 42 42 41 42 50